Mi querida Rosy, en tu caso, todas esas decisiones que tomaste cuando estabas más joven, ¿qué consecuencias trajeron a tu vida? Dios mío, muchísima culpabilidad, muchísimo auto-odio. Tuve un aborto que me llevó a una depresión y que ya cuando tuve una hija me afectó mi relación con ella. Me aparté, me aislé, viví una vida muy triste y sola. En mi familia somos locos de todo, pero nunca nos ha faltado el amor. Nunca, nunca me ha faltado. Y yo lo tenía así frente a mí, pero sentía que nadie me amaba, ni mi madre. O sea, la única que yo creía que me amaba era Jenny, pero aún así yo no me amaba. Y cuando tú no te amas, no puedes recibir el amor aunque lo tengas enfrente. Aunque lo tengas enfrente y te llegaste a sentir muy sola seguramente. Todo este tren comenzó cuando tú eras muy pequeña. Desde los 13 años nos contabas. Pero ¿cuándo fue? ¿A qué edad? ¿Qué fue lo que te hizo sentir que tú ya no podías más? Que ya no podías seguir más en esa vida. Uf, bueno, el dolor empezó a los 8. A los 8 años cuando fui abusada sexualmente por el primer esposo de mi hermana. Y él me amenazó de matar a mi hermana. Que él sabía... ¿A los 8? Sí, él sabía que ya era mi todo, era mi mejor amiga, mi todo. Y a los... No a los 8, a los 9 me amenazó. O sea, lo hizo por un tiempo y yo me quedaba como asustada. No sabía lo que sucedía. No se hablaba de sexo en la casa y yo no sabía lo que era. Más yo me sentía sucia, culpable, utilizada. Tenía todas las emociones del abuso sin saber que era abuso. Yo aprendí que era abuso sexual en la escuela. Cuando nos enseñaron las partes del hombre y yo lo veí diferente. Y decía, ¿y por qué las niñas están tan como cohibidas y riéndose? Esto es algo que se ve todos los días. Y luego vi que yo era la abnormal. Que yo era la que estaba rara en el grupo. Y me dio un coraje de saber de que alguien podía robarme algo, de que alguien podía engañarme. Y esa fue la primera vez que yo le dije que no. Cuando me vino y me buscó, dije, voy a recobrar fuerza. Y le voy a decir que no. Y le dije y grité y me asustó, me amenazó. Y me dijo que iba a matar a Jenny. Y en ese día, a los nueve años, tuve que medir. ¿Cuál vida es más importante? ¿La mía o la de Jenny? ¿Qué dolor es más importante? ¿El mío o el de mi mamá? Y decidí guardar ese secreto toda mi vida por defender, proteger a otras personas. Para no lastimar a tus seres queridos. Pero una niña de nueve años no debe de tener esa presión. Definitivamente. Y él me la puso y crecí toda mi vida. Con el miedo, no te miento, le decía a Jenny, no te mueras. De repente, no te mueras, ¿ok? Y ella, no te preocupes, hermana. Si te mueres, llévame contigo. Si te mueres, me deprimo. Me mato, Jenny. Me vuelvo loca. Imagínate la presión de una hermana mayor de decir, no te preocupes, voy a estar bien. Pero ella no sabía cuál era el motivo. Sin embargo, hubo un momento en el que ella se entera y ella misma también te anima a escribir tu primer libro. Exacto. Eso fue a los 16 años. Creo que con el poder de Dios que entró en mí de repente. Yo no era cristiana, no sabía nada, no quería saber de Dios. Le tenía mucho miedo a Dios. Te sentías culpable. Sí, yo nunca lo culpé a él del abuso, pero sentía como que si él supiera la suciedad que hay dentro de mí, me va a rechazar. Y como me sentía tan rechazada y abandonada, no quería que el ser supremo me rechazara. Y mejor me alejé de él. Pero un día Trino, pues sí, ya conocen su nombre. Trino, el primer esposo de Jenny, la amenazó de nuevo. Si ya ves, una amenaza me quita la voz y otra amenaza de la misma persona me da esa fuerza para hablar. En tu libro hablas de una noche que fue la más oscura de tu vida. ¿Fue esa noche? No, no, esa es otra. Esta amenaza fue de quitarle los niños, que me dio mucho temor. Y que yo ya sabía que él abusaba de chiquis. Me lo contó a los 13. Y por eso empecé a tomar, porque era el coraje, era el autocoraje. Por tu culpa ahora están abusando a chiquis. Si hubieras hablado, si hubieras hecho algo, pero no sabía ni qué palabras, ni cómo le iba a decir. Y gracias a Dios, ella me hizo las palabras, las preguntas correctas. Y fue simplemente, ¿alguien te está haciendo daño? Y pude contestar sí. Y de ahí empezó una plática donde ella descubrió que la persona que me hacía daño sexualmente era su exesposo. Y el hablar me ayudó, retomé poder, pero no me sanó. Y yo buscaba esa sanidad. Yo buscaba sentirme con paz. Yo buscaba tener mi identidad y saber quién soy. Y creía que, ok, ya saben, que fui abusada, que esto pasó. Y no, todo fue peor y peor y peor, porque no estaba tratando con la raíz del dolor, con la raíz del trauma, de la depresión. Y luego lo intenté hacer sola. Y cuando estás buscando amor y paz, a veces lo buscas desesperadamente en cualquier hombre, en cualquier mujer, en amigas, en diplomas, en carreras, en dinero, en drogas y alcohol, hasta que ya no pude más. Ya no quería vivir. No quería vivir.